Esta serie es el resultado de identificar y trabajar en situaciones para tener un gran ambiente. La única ficción que verá aquí es que usted niegue que esto no podría pasar. Muchachos, qué bien que los encuentro a todos aquí reunidos. Necesito pedirles un favor. Como todos ustedes saben, estamos trabajando en el nuevo proyecto de instalación de paneles en Centroamérica. Y para ello vamos a necesitar un informe que recoja las experiencias más importantes de cada equipo, en los proyectos de Jumbo, Bolívar, los techos que instalamos en unidades residenciales, centros comerciales. Sí, pero espera, Sebas, ¿a qué te refieres con cada equipo? Ah, pues sí, me refiero al equipo comercial, equipo finanzas, gestión humana, transmisión, distribución y generación durante el desarrollo de esos proyectos. ¡Ay, qué bueno! A mí me encanta hacer informes. De hecho, la semana pasada hicimos uno para la asamblea y a mí... Sí, que me mentira. Ya sabemos que tú eres muy buena en eso, pero vamos a necesitar la colaboración de todos. Porque es para mañana, al mediodía, ¿ok? ¿Puedo contar con eso, muchachos? De una, Sebas. Cuenta con eso, hermano. Bueno. Vean, mi Clement, yo tengo toda la información de mi equipo, pero súper chévere si nos compartes como tú lo hiciste, ¿no? Para que todos entreguemos igual mañana. Yo me puedo encargar de todo, no hay ningún problema. Y además yo tengo esa misma información. No, a ver, Clement, se trata de que lo hagamos en equipo, de manera colaborativa. Yo tengo una información que les puede servir bastante a todos. Ay, sí, sí, queridos. Pero es que a mí me encanta hacer eso. Además, seamos sinceros. Zapatero a tus zapatos. Y aquí todo el mundo sabe que yo soy la dura de los informes. Entonces, yo me encargo de todo. Ustedes no se preocupen. Y Clementinita, el rescate. Como siempre. Yo no sé qué le pasa a Sebastián, por favor. ¿Un informe hecho por Raúl? ¿O por Laurita? Ay, no, yo no puedo ni imaginármelo. En fin, manos a la obra. Hola, sí, Carmencita. Sí, te llamaba por lo del informe. Ya sí. ¿Ya tienes el informe que te pedí? Perfecto. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Hola, Sebastián. Clementina. Aquí está el informe completo. Bien. Bueno, faltan unos detallitos porque como me tocó hacerle toda la parte de Raúl y Laura, pues tú sabes que ellos no son muy buenos para eso de los reportes. Entonces me tocó a mí. Pero, ¿cómo así, Clementina? Clementina, eso está incompleto. Yo necesito esto urgente. Yo no puedo frenar la instalación con los clientes de Centroamérica. Esto era súper urgente. ¿Y ustedes, muchachos? ¿Por qué tan tranquilos? ¿Ya tienen el reporte? Claro, Sebas. Está en tu correo hace tiempo. Claro. Por favor, revisa que yo lo envié desde ayer. Ah, bueno. A ver. Aquí está. Ah. Ah. Esto era lo que necesitábamos. Muy bien. Muchachos, muy buen trabajo. Los felicito. Esto era. Muy bien. Gracias. De nada, Sebas. Porque es que como siempre trabajamos en equipo. Somos el mejor de los equipos. Confiamos tanto el uno en el otro. ¿Cierto, Clementina? Ay, muchachos. Enchufados, una serie original inspirada en nuestra cultura. Celsia, buena energía.